Música 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 Vamos Army of Living Dead, aguante Walking Dead, Army of Living Dead Dale guacho Dale guacho Dale gato Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ziste! ¡Ah! ¡Aquí está el chocador! ¡Las se unenco! ¡Cállate! ¡Hasta el chocador! ¡Hasta el chocador! ¡No hayowas! ¡No hayowas! ¡No hayowas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Emmo! ¡Emmo! ¡Gets him! Bueno, bien aguantado, bien aguantado, el trapo, vachos. Con esta primera victoria, demostamos que estos americanos sean un mob. Con esta primera victoria. 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 Vamos a seguir. 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 Oh, claro. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque es normal contraemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero estos malditos malditos no van a parar hasta que estén todos muertos, así que prepara por su último ataque. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡F tiếp們! ¡Suscríbete al canal! ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Había otra más? ¡Dio! ¡Estamos perdidos ahí, boludo! ¡Dale! Mental B ¡Puta madre! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El fuego al ¡Gracias! 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 ¡Le maté 500 veces antes que caigas al piso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diego! ¡Diego! Arrastrando viene el maricón. ¡Vale boludo! ¡Estás ahí! ¡Amigo! ¡Estamosakt. ¡A la chaturera! ¡Conimito! Ah, va a ver. El pie me disparó. No! Metete en la zona, papá! El pie me disparó. No! 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 ¡Estamos perdiendo el botón objetivo! ¡No! ¡Estamos perdiendo el botón objetivo! ¡No! 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 ¡No!